¡Suscríbete al canal! 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 Tengo unos uniformes de la compañía telefónica para fingir que arreglamos algo. Bueno, vamos. Bien, vamos a ramplar con todo. Solo hay que esperar a que sea de noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿El puto Brian O'Neill? ¿Qué coño es esto? ¡Maldito cabrón! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Bárbaro! ¿Qué coño haces aquí? Llegas tarde, jefe. Aquí no queda nada para ti. ¡A la mierda, gordo! ¡Este es nuestro atraco! ¡Si queréis salir de aquí de una pieza! ¡Será mejor que nos veréis todo! Bueno, el cartel de fuera no dice que el local sea de Brian O'Neill. Si lo fuera, no lo habría robado Le habría prendido fuego Tenemos un 1031 en el centro comercial de Westside Robo en curso 854, vamos allá Y sugiero que desaparezcáis antes de que llegue la poli ¡Ah, joder! Chupa mi peludo culo Vámonos echando leches Tenemos que largarnos de aquí ¿A qué coño esperáis? ¡A por ellos! ¡Brian, y los polis! ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Qué es su intento! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Cúbreme mientras abro la puerta! ¡Quítame a esos cabrones de encima! ¡Ya casi están! ¡Manténlos a raya un poco más! ¡Venga, montón de mierda! ¡Ábrete! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vito, vamos! ¡Atrás! ¡Joder! ¡Alto, policía! ¡No hay escapatoria! ¡Mierda, tampoco vale! ¡A este paso no vas a llegar a tu casa! ¡Por aquí es nuestra única oportunidad! ¡Vamos, Vito! ¡Mueve el culo! ¿Estás loco? ¡Tiene hielo! ¡Si nos resbalamos, nos matamos! ¡No hay elección! ¡No pienso ir a la trena! ¡No puedo moverme! ¡Me tiene enfilado! ¡Venga! ¡Ven aquí de una vez! ¿Estás esperando una puta invitación o qué? ¡Por ahí, disparad! ¡Dios, cuidado! ¡Casi te caes! Sí, casi me lo hago encima ¿A dónde han ido? Ha debido de irse por aquí ¡A la mierda! ¡No me pagan lo suficiente! ¡Por aquí! ¡Esto debería dar a la calle! ¡Mierda, lo pasma! ¡Alto, policía! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡Gracias! ¡Ya casi está! ¡Manténlos a raya un poco más! ¡Venga, perro! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vamos! Henry no se lo va a creer. Estúpidos cabrones. ¡Vamos! ¡Poli, cabrón! ¡No he hecho nada! Se les acabó la suerte. ¿Quién coñera es? Brian O'Neill. Un irlandés chalado. No es muy listo. Suele trabajar. No creo que fuera el cerebro de la operación. ¡Mierda! ¡La poli! ¡Vamos, apártate de la luz! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Iré a librarme del material. Vale, amigo. Te veo en casa. Procura que no te pillen por el camino. ¡Ja, Betid! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Quiero control en el puente, extremo de Southport La mejor ropa disponible Si se la puede permitir Espero haber... ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.